Reconocido intelectual peruano, Marco Aurelio de Negri nació en Lima, en 1938. Desde su infancia, Marco Aurelio adoptó el hábito de la lectura, debido a su influencia familiar. Tras terminar la secundaria, en el Colegio San Andrés, estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente, realizó estudios sobre Sociología y Sexología. En la década del 60, Marco Aurelio dio diversas conferencias sobre Cultura y Libertad. Luego, a inicios de los 70, fue director de Fascinum, Revista Científica y Artística de Cultura Sexual. En el 74, dirigió en Canal 11 el programa, La Hora Sexológica, sin embargo, este solo fue emitido por tres meses. Luego, Marco Aurelio trabajó en TV Perú, al mando del programa, Comunicación. En 1981, fue conductor del programa, Contrapunto, debatiendo con destacados intelectuales de la época. Y años más tarde, en el 97, condujo el programa, a solas con Marco Aurelio de Negri, por Cable Mágico Cultural. Finalmente, en el 2000, regresó a TV Perú, dando origen a su programa más icónico, La Función de la Palabra, tratando diversos temas culturales, de relevancia social, y literaria. Cabe resaltar, que Marco Aurelio fue autodidacta, y escribió diversos libros. De igual manera, escribió artículos para diarios peruanos, destacando sus columnas semanales en el comercio. Lamentablemente, tras 18 años al aire por TV Perú, Marco Aurelio falleció el 27 de julio del 2018, a los 80 años, debido a una enfermedad pulmonar. Marco Aurelio fue homenajeado, por el Ministerio de Cultura, y despedido por una multitud de seguidores peruanos, demostrando una última expresión de agradecimiento, por su destacada labor en la televisión. Sin lugar a dudas, Marco Aurelio es un peruano a ser recordado por las futuras generaciones, y hasta la actualidad su programa, La Función de la Palabra, es emitido, por TV Perú. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete para más videos. Cualquier sugerencia es bienvenida para un próximo video. Gracias.